¿Un bocadito para el más murmullo? Muchacho bifoso de la guitarra. Y acá para la feliz parejita, un bocadito. ¡Oh! ¡Qué deluditimo! Dejá, comelo vos. ¿Estás insinuando que estoy flaco? No, para nada. ¿Estás insinuando que estoy gorda? No, no estoy insinuando de eso. ¿Y qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. No, claro. ¿Cómo vas a insinuar vos? ¿Cómo vas a tener esa delicadeza? Vos no tirás todo así nomás lo que tenés para decir. Es que no tengo nada para decirte. Ya sé, nunca tenés nada para decirme. No te gusta hablar conmigo. Sí, yo quiero hablar con vos. ¿Ha visto que tenía algo para decir? Bien gordadito que se lo tenía. ¡Vamos, vamos! Marita querida, no pierdas el tiempo con este chiluso. Ya te lo había dicho yo, déjalo. Que sufra, que sufra. Sufra y aguante y tenga paciencia, que con paciencia se gana el cielo. Traje saliva y hágase luches, que se le puede caer el pelo. Si es que le hacen una jugada, si es desgraciado es en el querer. Traje saliva y no se me achique. Sufra y aguante y tenga paciencia, que con paciencia se le puede caer el pelo. Sufra y aguante, no importa. Sufra, que es para su piel. Sufra y aguante y tenga paciencia, que en este mundo me trino. Sufra y sufre, yo también. Sufra y sufre, yo también. Sufra los que atenden odios. Sufra los que estén casados. Sufra y sufre, yo también. Sufra también los solteros, los viugos, los divorciados. Sufra y aguante, no importa. Sufra y aguante, no importa. Sufra y aguante, no importa. Sufra los viejos que pegan canas, perdiendo el tiempo tras de las chicas. Sufra aquello que se le da a pasar, siempre parados en las esquinas. Sufra las niñas cuando sufrían, aparentándose en el callón. Viejos y viejas, chicos y chicas. Sufra y aguante, que por su bien, sufra lo más que muy lindo, sufrir por una mujer. Sufra y aguante, que por su bien, sufra lo más que muy lindo. Sufra y aguante, que por su bien, sufra lo más que muy lindo.